¡Hola a todos chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Disculpen que hace un montón que no subía videos, pero este canal estuvo en medio de una crisis básicamente. Sí, no se enteraron en lo que pasó. Yo lo expliqué en mi canal de vlogs mientras hacía vlog más. Les puedo dejar el video acá, pero no es un video muy feliz, así que no les recomendaría que lo vayan a ver, pero si les interesa les puedo dejar acá el video donde explico qué es lo que pasó. Hoy les tengo un unboxing y review básicamente de una suscripción que se llama Glossybox. Me llegó ayer y quería abrirla en cámara. Dije, ¿saben qué? Aunque mi canal esté bloqueado, lo voy a abrir igual en cámara y no sé cuándo lo voy a subir. Glossybox es una caja de suscripción que te llega todos los meses. A mí me llegó el 19 de diciembre, no sé si llega a principio de mes o a fin de mes. No sé muy bien cómo funciona porque es el primer mes que estoy probando esto. Y es una caja donde vos pagás fijo. Yo estoy pagando 12 libras, casi digo pounds, pero se enojan cuando digo pounds. Tenía un cupón de descuento, pero si no salió un poco más caro. Y es una caja donde todos los meses te llegan productos de belleza para que vos puedas probar cosas nuevas. El valor del producto es muchísimo más de lo que estás pagando básicamente. Y siempre me interesó probar esto y quise hacerlo. Y ayer me llevó la caja y dije, ya fue, vamos a abrirlo ahora. Me suscribí por tres meses, así que vamos a estar probando durante estos tres meses. Cada vez que me llevo una caja voy a estar haciendo un video en mi canal para que veamos los productos juntos. Tenemos un papelito de 20% de descuento en Miss Guided. Después tenemos la caja que no sé si se ve. Grada, es re linda. Tiene como dorado y brilla. Voy a estar guardando estas cajas porque me parecen re lindas. Como estamos en el mes de Navidad, dice Missile Toe Kisses. Tenemos qué es lo que tenemos. Ay, por favor, esto es tan lindo. Esta caja es tan linda. Ya la caja de por sí me está comprando. Pero dice, welcome to Glossy Box. We are thrilled to have you. Ay, yo también estoy emocionada. Tenemos esta tarjetita que me da la bienvenida a Glossy Box. La caja en sí viene envuelta con... ¿Están viendo esto? Esto es un amor. Viene envuelta con un moñito. Y después viene con papel. Así que vamos a estar abriendo. Hace mucho que quería estar suscripta a algo así. Y tenemos el papel este. Tenemos un papel que dice todos los productos que vienen, cuántos salen. Y todos los productos que ya los estoy viendo y estoy obsesionada. Vamos a empezar. A ver, tenemos un Waterproof Brow Sealer. Que es un uso para las cejas, para sellar las cejas a prueba de agua. Supuestamente esto te deja los pelitos de la ceja bien paraditos para arriba. Y todos los pelitos mirando para el mismo lado. Y encima esa prueba de agua. Ideal para el verano. Lástima que acá estamos en invierno. No, en realidad estamos en otoño. Ahora empieza el invierno. Pero cuando vean esto ya va a ser invierno. Esto se supone que sale 7 pounds. 6,99. 7 libras, perdón. Es chiquito. Pero está bueno para probar. Porque si me gusta puedo comprar el más grande. Otro que viene es este esmalte en color. O sea, es un nudo, un rosita muy pero muy clarito. Es en color 705 Grey Suede. Y a mí me parece re lindo. Son estos colores que siempre viene bien tenerlos. Porque es como un básico para mí. Este es de Revlon. Sale 6 libras con 49 centavos. O sea, entre estas dos cosas ya tengo el valor de lo que pagué en la cama. Vamos bien. Dura 10 días sin que se te levante. Eso lo tendría que poner a la prueba. Porque desconfío de eso. Porque ningún esmalte en mi vida me duró 10 días sin que se levante. Es como que no creo mucho en lo que me están diciendo. Pero no importa. Vamos a probarlo y después lo mantengo al tanto. En algún video de favoritos o algo si es que funciona o no. Todo lo que más me llama la atención. Es una paleta que son iluminadores. Atrás te dice cómo aplicar el producto. La de lo más barato sale 3 libras. ¡Re barato! Tipo tenés 3 libras y 3 polvos. Me parece re barato. Sí es iluminador y este también. Es como que este parece marrón pero en realidad queda como si fuera un naranjita. Pero está linda. La voy a tener que probar. Pero la verdad que me gustó. Y además 3 libras. Son 60 pesos. No me parece tan caro. La marca es Essence. Y la verdad que nunca en mi vida escuché hablar de esta marca. Pero está buena para probar. Seguimos con la cajita. En este caso llevo una sombra de una marca que se llama Gauche. Viene en un cosito así. Es en color mono eyeshadow. En color dark green. O sea es un verde oscuro. No sé mucho usar verde. Pero sí soy de usar sombras oscuras. Así que tal vez quede bueno. Esta se supone que sale... Me encanta que te pongan los precios igual porque está bueno. Esta sombra sola sale 9 libras. No lo puedo creer. Esta sombra sola. Último producto sale 18 libras. 18 libras. Es este labial. La marca es MDM Flow. Y el color es Bossy. Y vamos a ver el color. Me acabo de morir. Además el packaging de esto chicos. El paquete. Miren lo que es. Es dorado. Esto es lo más lindo. Me encantaría tener esto tirado en la cartera. O sea como decir. Ay me quiero pintar los labios. Y saco y saco esto. ¿No es re lindo? Me parece re lindo. La verdad que me gusta muchísimo el color. No sé si se llega a ver ahí. Yo sigo buscando entre los papeles. A ver si aparece algo más. Pero no va a aparecer nada más. Quiero más cosas. Espero que les haya gustado. Ese fue mi Glossy Box unboxing de este mes. Del mes de diciembre. Acá está la cajita vacía. Una tristeza. Yo voy a empezar a guardar las cajitas para guardar cosas. La verdad que me súper gustó. La vez que viene voy a estar haciendo el unboxing del mes de enero. Voy a estar probando todos estos productos. Está buenísimo. Así yo puedo probar productos nuevos. Y después les puedo decir si funcionan o no. Y espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse a mi canal. De seguirme en todas mis redes sociales. Hasta mi próximo video. Chau chau. Y muchísimas gracias por tenerme paciencia. Por no haber subido videos todo este tiempo. No fue mi culpa. Ustedes lo saben. Pero bueno. Les mando un beso enorme chicos. Mua. 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 Mua.